de la república se ha referido a las acciones tomadas ante el incremento de caravanas de migrantes durante este año 2023. Guatemala por su posición geográfica ha sido uno de los países más afectados por el ingreso irregular de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. La Comisión de Migrantes del Congreso se refirió a las diferentes caravanas de migrantes que han transcurrido en el país durante este año y al trabajo institucional que se realiza para brindar apoyo por sus derechos. Bueno, es un tema que definitivamente en la comisión al seno de la misma nos preocupa. Hemos estado dándole el seguimiento correspondiente, hemos estado haciendo coordinaciones con las instituciones que tienen que ver con este tema en nuestro país, con el Minix, con el IGM, con la Miwa y de alguna manera pues es preocupante el incremento que se ha venido dando. Pensamos nosotros que con los problemas que se están viendo en Panamá pues iba a reducir la cantidad de migrantes, pero definitivamente se mantiene constante. Hay mafias en el país que se encargan precisamente de facilitar condiciones para que puedan trasladarse dentro del territorio. Y es una situación que hemos estado haciendo el conocimiento de las autoridades de gobernación para que precisamente en coordinación con las autoridades del Instituto de Migración pues le den seguimiento porque definitivamente vienen familias completas. Y eso es muy preocupante, que niños en estado de verdad lamentable, vengan acompañando a sus padres. Es algo que nos preocupa y tenemos que darle el acompañamiento debido. Fue en San Luis Potosí en donde rescataron a más de 120 migrantes quienes viajaban de manera hacinada. Dentro del furgón de un trailer fueron localizados 123 migrantes que viajaban de forma irregular por el estado de San Luis Potosí en México. De acuerdo con un reporte policial, la Fiscalía General de la República recibió una denuncia ciudadana en la que se informaba que en la ciudad de Matahuala había un furgón donde se escuchaban gritos de auxilio. En dicho lugar se contabilizaron 34 menores de edad y 89 adultos. Del total 40 eran de Guatemala, 35 de Nicaragua, 29 de Honduras, 14 de El Salvador, 4 de Ecuador y 1 de Cuba. Los migrantes fueron remitidos hacia un alojamiento, mientras el Instituto de Migración Mexicano evalúa su situación migratoria para la deportación hacia sus países de origen. Diariamente ingresan a Guatemala personas de manera irregular que lo que están buscando es continuar su camino hacia los Estados Unidos para alcanzar el sueño americano. Esta vez en el oriente del país, específicamente en los puestos interinstitucionales de Badoondo, Chiquimula, autoridades localizaron a 17 migrantes venezolanos. Según indicaron, se trata de 12 hombres y 5 mujeres, quienes transitaban en territorio guatemalteco con el fin de llegar a la frontera con México y continuar su camino hacia territorio estadounidense. Tras conocer su situación, fueron puestas a disposición de la Policía Nacional Civil, quienes los trasladaron a los puestos fronterizos más cercanos para regular su situación y así puedan transitar dentro del territorio nacional. De lo contrario, serán enviados a sus países de origen. En este momento estaremos conversando con Fernando Neira, el experto en temas migratorios, quien estará atendiendo algunas consultas que nos hemos planteado, principalmente luego de conocer que se podría originar y conformar una caravana que estaría saliendo no de nuestro país, sino de algún país vecino, diría. Así es, Alejandra, la alerta no sólo para las autoridades migratorias de Guatemala, sino de México y, por supuesto, de Estados Unidos. Bienvenido, licenciado Neira, ATN 23. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas y todos los televidentes. Licenciado, ¿considera usted y qué probabilidades existen de que se pueda conformar un flujo masivo de personas con dirección hacia los Estados Unidos? Bueno, en realidad en este momento en América Latina la constancia como estrategia de movilidad humana ha sido las caravanas, estos flujos masivos que nacieron para quedarse porque se convierten en la estrategia en la cual muchos migrantes consideran que se sienten más seguros, pueden ser menos propensos a agresiones del crimen organizado y de todo tipo de extorsiones. Entonces, esperamos que prontamente haya más caravanas. Recordemos que en este momento desde Sudamérica hay flujos importantes que están llegando al Darien colombiano y de ahí, pues, obviamente ingresan para llegar al territorio guatemalteco y de ahí pasar a territorio mexicano con destino a los Estados Unidos. Entonces, es un hecho que van a haber más caravanas con diferente intensidad, pero todas dentro de la misma estrategia de buscar llegar a los Estados Unidos de forma masiva. Bien, licenciado Neira, ¿cuáles serían los escenarios para quienes intenten migrar en estos últimos meses del año tomando en cuenta que las autoridades de Estados Unidos ya están tomando en consideración contener estos flujos migratorios? Bueno, pues, el escenario no es el mejor por muchos factores. Por un lado, porque estamos iniciando la época de invierno, lo cual dificulta no solo el tránsito, sino la acogida en los diferentes albergues en el recorrido, especialmente para quienes se acerquen a los Estados Unidos. Entonces, el tema del clima va a impactar mucho, va a afectar la salud de muchas personas que ya de por sí vienen con algunas muestras de problemas de salud y en esa medida, pues, eso es un riesgo muy alto. Por otro lado, pues, encontramos una frontera sur de México y norte de México saturadas, resultado de estos flujos que han venido transcurriendo durante este año. En esa medida, entonces, estamos ante una situación muy delicada, porque además, recordemos que Estados Unidos ha generado unos mecanismos más fuertes de control de acceso al territorio norteamericano, y por su parte, México también en la frontera sur, han creado mecanismos de mayor control de acceso a personas no documentadas. Entonces, el escenario en estos momentos para los migrantes que pretenden ir al norte, a los Estados Unidos, no es el mejor. Hay una sobresaturación en diferentes ciudades, tanto de México como de Estados Unidos, y este hace que no sea el mejor clima en este momento para emprender un viaje de esta intensidad. ¿Qué pasa con las personas que se encuentran en México y están a la espera de que un asilo les sea autorizado, que se les otorgue esta solicitud? Bueno, pues, están en una situación también muy preocupante, porque, primero que todo, el trámite para la solicitud de asilo y refugio es muy lento. Estamos asistiendo a más de 130 mil solicitudes de refugio, lo cual es difícil de manejar por una institución como la CUMAR, que es la encargada en el caso mexicano de hacer eso, que lo cuenta con el insuficiente personal para hacer todos esos trámites, y, además de eso, tenemos un represamiento de otras solicitudes que se han hecho en meses anteriores. Entonces, esta situación es muy delicada. Si a eso le sumamos un problema de inseguridad por la presencia del crimen organizado, que está atento a estas caravanas, a estos grupos, para ver cómo se beneficia de ello, pues, la situación se vuelve complicada. Y también queremos tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el tema de los albergues, que están saturados, pues, la situación en este momento para quienes están esperando en México conseguir un permiso de tránsito o que están solicitando refugio, no es el mejor, ¿no? Y a eso sumémosle también toda la política de restricción que ha comenzado a implementar el gobierno mexicano. Entonces, estamos ante un panorama muy complicado, muy difícil para todos aquellos que están en México y, por tanto, un mecanismo de advertencia que se le debe hacer a aquellos que quieren venir a enfrentar todo este proceso tan difícil de flujos que está presentando tanto México como Estados Unidos. Licenciado Neira, ¿México podría implementar nuevas políticas para frenar el flujo de migrantes que se quedan en ese país? Sí, indudablemente el actual gobierno ha comenzado a desplegar una serie de acciones tratando de, digamos, restringir, de lograr que los migrantes hagan su tránsito de la manera más adecuada, de forma regular, ordenada, pero esto, pues, obviamente no siempre se logra, primero, pues, porque la cantidad de cruces por la frontera sur, por pasos no autorizados, son enormes y ante esa medida lo que ha hecho el gobierno mexicano es implementar un nuevo requisito de visa que ahora se le exigen a brasileños, venezolanos y ecuatorianos, ¿no? Y sobre todo se ha implementado un visado para aquellos migrantes o aquellas personas que quieren entrar a México a través de los aeropuertos como mecanismo de tránsito. Entonces, eso ha sido un elemento que ha comenzado a operar como mecanismo de restricción. Cada vez más es más limitada la posibilidad de acceso vía aérea y vía terrestre para migrantes sudamericanos y centroamericanos en general. También tenemos una política que ahora tiene más restricciones para el acceso a los buses que llevan a las diferentes fronteras, a los diferentes lugares. Estos viajes son más supervisados, se hacen heredadas, se hacen mecanismos de control en diferentes puntos para localizar migrantes irregulares. Tenemos el cateo de buses, ¿sí? Y ahí junto con esto tenemos un incremento de fuerza armada de militares en la frontera sur. Entonces, el gobierno mexicano, quizás un poco siguiendo el deseo del gobierno norteamericano, ha endurecido los controles en el territorio y especialmente en la frontera sur de México, lo cual hace que la situación para los migrantes sea aún más complicada de lo que de por sí ya es, ¿no? Por la vulnerabilidad, por las condiciones climáticas, por las condiciones de salud, por el tipo de viaje que se hace bajo las condiciones que se hace. Entonces, en este momento, México tiene unos controles más fuertes de lo que habían sido en años anteriores y en meses anteriores. Fernando Neira, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. Sabemos que la migración es un derecho universal, el mismo que debe ser respetado. Sin embargo, también respetarse la legislación vigente en cada uno de los países que se quieren visitar, a los cuales se desea ingresar, informarse y conocer cuáles son los programas y también los tipos de visas que cada uno de los países requieren, no solo para ingresar, sino también para transitar y, por supuesto, permanecer de manera regular en cada uno de ellos. Así es, Alejandra. Y bueno, en estos meses del año siempre se incrementan los flujos migratorios. Por eso la alerta por parte de las autoridades de nuestro país y también de México y Estados Unidos para contener esta cantidad de migrantes que buscan llegar hacia la Unión Americana. Haremos una pausa, pero ya regresamos con más noticias. Así que le invitamos a que no cambie de canal.